Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Ya estoy aquí, me ausente unos días para seguir compartiendo nuestra rica receta. Bien, aquí tengo 8 piezas de pollo, son piernas y alitas de pollo. Les retiré ya la piel y aquí las alitas, algunas les dejé la pielecita. Lo voy a hacer aquí con piel. Tengo media cabeza de ajo, un cuarto de cebolla y un palito de apio para hacer nuestro caldo. Voy a enjuagar el pollo, le voy a poner aquí el jugo de un limón. Esto es para que se vaya, le quite un poco el olor a pollo. Le voy a poner aquí un poco de sal, lo de una cucharada supera. Revolvemos aquí muy bien. Y empalgamos. Retiramos el agua. Le puse la olla con agua, son 2 litros de agua. Vamos a agregar ahí nuestro pollo. Voy a agregarle aquí la cebolla con el ajo. Y el apio. Le voy a agregar aquí la sal. Y vamos a agregar aquí a que hierva. También le voy a agregar aquí media cucharadita de orégano, orégano mexicano. Le va a dar un sabor rico a nuestro caldo. Tengo 7 jitomates bien maduros. 2 calabacitas. 4 dientes de ajo. Y media cucharadita de comino, comino entero. Y aquí tengo una taza de verduras. Y aquí tengo la pasta, que es pasta de conchitas. Miren, las conchitas es una bolsa. Es 198 gramos la bolsita de pasta. Miren, aquí ya está nuestro caldo. Ya el pollo ya está cocido. Miren, voy a retirarle aquí la cebolla. Apagamos el fuego y reservamos. Y en el vaso de la licuadora vamos a poner el jitomate, que ya está aquí cortado. Vamos a ponerlo todo aquí. Vamos a poner aquí los 4 dientes de ajo. El comino entero. La media taza de agua. Y ya está aquí nuestra salsa molida. Miren, aquí en esta olla puse a calentar un poco de aceite. Voy a freír ahí la pasta. Lo vamos a ir a revolver, para que se fríe. Aquí una rebanada de cebolla, para que se fría aquí con la pasta. Nada más a que se dore, para que no se nos queme. Que se dore aquí muy bien la pasta. Miren, aquí ya nuestra pasta está doradita. Miren. Ahora vamos a agregar la salsa de tomate. Esta salsa de tomate. Y ya está. Le agregamos aquí el resto. Y vamos a dejar aquí a que hierva. Miren, 8 minutos de estar aquí hirviendo. Miren, ya se consumió un poquito el jitomate. Voy a agregarle ahora el caldo de pollo. Voy a agregarle ahora el caldo de pollo. Voy a agregarle aquí. Y los, las verduras. Y vamos a dejar aquí a que hierva. Miren, aquí ya lleva hirviendo aquí nuestra verdura. Con la pasta. 7 minutos. Voy a agregarle las calabacitas. Agregar aquí la calabacita. Voy a agregarle aquí el pollo. Agregamos el pollo. Revolvemos. Revolvemos. Y vamos a dejar aquí a que se cuezan las calabacitas. Junto con la pasta. Miren, se termina de cocer. Ya casi la pasta está. Vamos a dejar aquí. Aquí tapamos. Siete minutos después de agregar las calabacitas. Voy a agregarle aquí media cucharadita de sal. Que esta sopa ya está. Miren que rico caldo. Súper delicioso. Miren, aquí tengo lo de dos cucharadas. De dos cucharadas sopera de cilantro. Fresco. Aquí picado. Lo vamos a agregar aquí a nuestra. Ya al último. El cilantro. Dejamos dos minutos más. Miren, aquí ya nuestra sopa está lista para servirla. Miren que ricura. Especialmente para nuestros niños. Miren, así es como queda nuestra sopa de pasta. Nuestra sopa de coditos. Con pollo y verdura. Súper rica y muy fácil de prepararla. Espero les haya gustado. Si te gustó esta receta, no olvides darle manita para arriba. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Dándole click donde dice subscribe. Y también a la campanita. Y así cada vez que subo la nueva receta, no se pierda ninguna. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias.